¡Hola Virdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo capítulo de Desaparecida y llegamos a casa ahora después de la pedazo de noche que tuvimos con Liam que se presentó en una fiesta que no estaban invitados, seguramente me estaba buscando porque todos mis fans se chivaron de donde yo estaba y esto no puede ser porque yo me he fugado aquí para empezar una nueva vida y empezamos muy mal Virdis, sinceramente pero sí, hemos llegado ahora justo de noche y mirad, nos quedan 4 horas para que se acaben las vacaciones así que voy a dejar que se descanse un poco y tengo una idea, ya que las vacaciones, pues bueno, le están yendo tan bien a esta muchachosa que le está gustando el tema de la nieve y a nosotros también nos está gustando, vamos a comprarnos una casita aquí en el pie de la montaña ¡Oh my God! Estos no paran de decirme que vaya a trabajar, pues no, porque lo voy a dejar todo así que voy a cancelar mis vacaciones y me voy a comprar una casita por aquí así que Virdis ya estamos aquí en nuestra nueva casa que fue la que construimos aquí en el canal la tenemos por la galería pues para que la podáis descargar y está cayendo un tormentazo de nieve impresionante, más vale que me meta dentro de casa, que por cierto, la piscina tiene que estar helada, ¿no? ¡Oh my goodness! Vale, vamos a hacer que Hilary se sienta bien porque necesita comer, hacer pis y de todo y Virdis, a ver, os cuento, el problema de venirnos aquí a vivir es que ella ya ha decidido dejarlo todo porque le ha gustado muchísimo lo que es todo este mundo, pero ha tenido que dar la mitad de la venta de la casa que tenía a su ex, así que nos hemos quedado entre la venta y esto que hemos comprado con 23.000 simoleones, tenemos que sobrevivir con esto y yo ya no quiero volver más a lo que era la fama yo quiero ya olvidarme de todo y dedicarme a tener una familia así que Virdis voy a dejar mi trabajo, dejar el empleo y que Hilary pues empiece a buscar otras cosas porque le gusten muchísimo más, aparte de cantar y todo eso, de firmar autógrafos y todo me encanta esta casa, de verdad, yo creo que la voy a disfrutar muchísimo es así, muy acogedora de invierno, de verdad pues nada, vamos a dejar aquí el trabajo abandona la profesión de actriz, de cantante, de musicales y de todo ahora sí que ya no queremos saber nada ¡Excelente! Tiene una pintaza increíble bueno, yo creo que con la tormenta que está cayendo no podemos ir ni de escalada, ni a esquiar, ni nada así que a lo mejor deberíamos de invitar aquí al chico con el que nos besamos y empezar a hablar, a ver si nos conocemos y a ver si la relación fluye porque yo me quiero centrar muchísimo en lo que son, pues bueno, los recuerdos estos y ver pues si está enamorado realmente porque Delia, mirad lo que dice conexión profunda, pero también furia por infidelidad o sea, es que están muy muy furiosos entre ellos, aunque se siguen amando así que yo voy a probar con este nuevo chico, lo voy a invitar a la de Right Now en fin, este chico viene coqueto voy a recibirle, a ver, voy a alegrarle el día le voy a decir que entra a mi nueva casa porque sí, ya vivo en este pedazo de casa a ver cómo es su recibimiento a ver qué es lo que me dice, si me dice algo coqueto o no pues no, va siendo que no, yo pensaba que me iba a dar dos besos o algo porque yo le besé delante de mi ex así que fue un tanto raro uy ¿quieres venirte? bueno, ¿por qué no? venga, venga, fiestorre en mi casa todo el mundo aquí, de verdad a ver, frase de ligoteo está derretidísimo ante mí me encanta a ver, los sentimientos todavía no hay uy, que este hombre se me va a congelar aquí entra, 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 hablar de intereses entra a casa, anda que no paséis frío todos adelante voy a encender la chimenea también así que estemos todos calenticos oye, ¿no ha venido tu mujer? uy, que se me ha puesto coqueta ay, Hillary mira, vamos a conocernos un poquito más a lo mejor, mira, es aventurero ostras, oye, ¿por qué no nos vamos de aventura? podríamos intentar hacer algo chulo, la verdad, Naoki mira, pues ya que eres aventurero vamos a empezar aquí nuestra aventura y vamos a dormir hoy en una tienda de campaña a ver a ver dónde la plantamos mira, me gusta esta de color azul oye, son muy modernas estas tiendas de campaña que han vendido en el nuevo pack oye, ¿dónde la pongo? mira, aquí entre los árboles que nos protejan un poquito y vamos a poner también aquí para hacer una fogata madre mía, la que vamos a liar aquí de tienda de campaña oye, mira el gran festín a la barbacoa venga, vamos a empezar a ver ¿qué podemos hacer? no sé, algo que esté calentito un cerdo adobado no sé, eso mismo venga chicos, veniros aquí a la fiesta aquí en el jardín madre mía que está coqueta ambiente acogedor encima dice chachara de coqueteo conexión íntima oh my goodness conexión íntima con él con él es conexión íntima impresionado no será con espera, no puede ser con Naoki porque Naoki está más impresionado también Naoki está casado no puede ser eso es que ¿sabéis qué pasa? que hace mucho frío y por eso vuelve a entrar a casa ay Naoki que tenemos que empezar aquí nuestra aventura oye, ¿qué os parece? a ver voy a besarle voy a besarle es que no me puedo resistir no puedo no puedo a ver ¿qué es lo que pasa con este hombre? mira él nos está animando está diciendo venga chicos que vosotros os podéis enamorar si es que ya lo estoy viendo mira aquí delante de todos mis fans con el drone puesto y todo coge bien esto la cámara cógelo bien que lo vea todo el mundo ostras ¿en serio te has enfadado tío? o sea ¿cómo puede ser eso? no, no, no no me digas que él también está enamorado de mí porque me da un patatus de verdad podríamos quedarnos aquí a pasar la noche nos aclimatizamos porque yo quiero hacer una cosa contigo quiero irme de aventura contigo a la montaña y aquí el amor hay que se echarlo vamos por todo lo alto madre mía o sea es que voy a seguir los sentimientos de Hillary porque es que es impresionante o sea la manera como está de coqueta que le encanta pues aquí la nieve estar con este chico wow estrenamos tienda de campaña estrenamos casa y los seguidores han subido de golpe por razo 2100 hombre ¿cómo no van a subir los seguidores? viendo lo que está pasando aquí de verdad chicos esto es muy heavy venga va vámonos adentro que aquí hace mucho frío que me ha dado un beso que me ha dado un beso no me lo creo venga ven se a dormir ven se a dormir que tienes que descansar Hillary que ha sido un día madre mía todos los días para ella son genialísimos de verdad buenos días princesa vamos allá con el día a tope te desbarazo hombre no creo que se haya quedado embarazada tan pronto vamos no queremos tener buenas noticias que yo soy muy gafe no 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 yo creo que no porque lo que es el hambre no lo ha bajado mucho esta vez no hemos fallado muy bien muy bien nos habéis comportado chicos esto ha ido bien entonces donde estaba la pared de escalada tiene que estar por aquí al lado de mi casa porque me he mudado aquí a las pistas están aquí están aquí mira a las 6 de la mañana que me voy a ir a venir aquí a hacer deporte de verdad tengo que entrenar para impresionar a Kiroshi a ver vamos a empezar vamos a alporvalos un poco las manos ahí que estemos bien preparados y que más a ver voy a estirar también pero como se echan los polvos y después se pone a comer que no que no oh my goodness y me voy a poner también el equipo de escalada ponérselo venga a ver que tal como le luce y todo ahora se supone que ya ha hecho el calentamiento que está preparada a ver a ver como luce ese equipo wow bueno la verdad es que solamente se ven los guantes y los zapatos pero no está mal mira vamos aquí continuamente vamos a practicar sesión de escalada de entrenamiento venga vamos a escalar un poco vamos a entrenar aquí que nos podamos ir de aventura después con Kiroshi wow esta mujer es tan más patosa que cuando yo empecé esta ya ha dicho anda ya yo me doy por vencida es que a ver señora hay que comprarse aquí todos los materiales y estar bien preparado mira ella que rápido que escala ya o sea es impresionante mirad ya es que ya la ha cogido el tranquillo yo creo que ya esta pared es demasiado fácil para ella bien ahora si venga nuevo nivel venga vámonos vamos a planear aquí el evento con mi amado ostras no esperarsos porque sabéis que quiero hacer quiero llevarme lo que es la tienda de campaña de estas estas son las que yo me voy a llevar y me las voy a meter en el inventario porque van a ser súper necesarias así que antes de empezar la aventura Virgis os recomiendo que hagáis también esto porque así no vamos a tener problemas aquí vamos a planear el acontecimiento venga ponte a llamar por teléfono a tu amante bueno a tu amado porque ahora ya está divorciada del otro ya lo ha dejado y vamos a hacer aquí excursión a la montaña madre mía sí que lo tengo todo con Hillary mira nos vamos a ir con Kiyoshi y también vamos a ir con la parejita feliz con Megumi y con Naoki que la verdad me están cayendo bastante bien son una pareja muy muy molonas oh empezamos en el balneario madre mía pedazo de equipo que tenemos aquí gente que somos los mejores ven aquí ven aquí elogiar el aspecto a ver cosas que tenemos que hacer reunir a los miembros de la excursión cerca del panel del mapa comprobar la preparación de escalada del líder ostras yo soy la líder comprobar la preparación a ver como vas Hillary estás preparada tienes todo lo que tienes que tener yo creo que sí a ver hacer que un sim realice cualquier ejercicio para calentar pues mira yo voy a calentar estirar antes de escalar supongo que eso sí que servirá no sé cómo ah vale puedo comprobar también cómo van ellos ahí vamos estirando estirando si no cumplimos todas estas misiones no nos dejarán ir de escalada así que tenemos que conseguirlo señora todavía sigues cayéndote al suelo de verdad no tienes remedio tú pero bueno antes de hacer todo eso pues oye chicos vamos a darnos aquí un buen baño no todos juntos oye estáis todos en la cima de verdad o sea veniros aquí aclimatizaros no relajarse en las aguas termales en grupo madre mía que todavía tenemos un ratito antes de empezar la aventura o sea de verdad eh veniros aquí qué le pasa porque no quiere bañarse aquí relajarse en grupo venga a ver si viene aquí todo el equipo que tenemos que coger un poquito de temperatura y poner ahí bien los músculos y todo así relajados ay que Yoshi que ya sé yo que tú no te puedes resistir a mí ay madre mía venga vamos a seguir aquí hablando qué monos de verdad oye dónde está aquí la parejita feliz la parejita feliz se ha fugado de verdad no es la primera vez que me dejan tirada no me puedo fiar ni un pelo de esa gente ahí ahí a su ladito a su ladito ay qué monos mira uy que se está entrando ya en calores susurran ñoñerías oye no porque entonces se tienen que salir del agua vamos a hacer cosas que puedan hacer aquí no alegrar el día un poquito y no sé confesar la atracción venga que vamos a empezar una gran aventura chico madre mía me encanta me encanta son buenísimos se ha metido con los zapatos en el agua y los guantes increíble bueno yo creo que estos ya están más que preparados para irse tienen la barrita del amor a tope o sea chicos dónde vais a ver vamos a subirnos ya en el telesilla este subir a la cima con todos espero que esta vez Megumi y su pareja me hagan caso porque van un poquito a su bola estos chicos sinceramente venga chicos que nos tenemos que subir en el telesilla vamos que nos vamos a la cima nos vamos de excursión que ganas Naoki no pretende emitir juicios morales pero he oído que te han pillado poniendo los cuernos a tu pareja deberías mantener tus en serio tus asuntos privados más privados mentira él me los puso primero Naoki no te fíes de ese hombre madre mía uy está ya aquí arriba Naoki no Megumi Megumi madre mía me estoy liando con los nombres pues nada vamos a subir esto escalar con normalidad venga vamos a probar a ver si podemos subirlo deberíamos de subirlo todos juntos pero madre mía pero porque la gente me tacha a mí de que yo he sido infiel cuando fue él el que fue primero no lo entiendo que gente más male como les gustan los cotilleos os lo prometo chicos venid vamos a venir todos aquí de verdad ir aquí en grupo tenemos que venir aquí delante del cartel ahora sí ahora sí pues nada que tenemos que conseguir subir a la montaña así que vamos a seguir ascendiendo el grupo tiene los ánimos por las nubes tras completar su primer tramo de ascenso al monte como revi y llegar al punto de partida siguiente además todos han ganado una camiseta de ascenso a la montaña oh qué chulo no oye pues chicos mira ellos ya se ponen ahí a correr a nuestro siguiente punto la verdad es que la cima está bastante lejos todavía estamos bastante abajo y me gustaría poder hacer cima seguramente lo hagamos en el siguiente capítulo pero chicos es que menudo equipazo que tenemos aunque aquí nos ha dejado la pareja de megumi o sea dónde está se ha ido ha dejado a su mujer cómo puede ser esto que quieren seguir escalando la madre que los trajo oye pues mira vamos a intentarlo si no hacemos campada ahí en el siguiente trozo porque se nos va a hacer de noche y tenemos que prepararnos mírala que va a derecha o sea no 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 para 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 tienes que inspeccionarlo primero no puedes que te vas a caer madre mía que se nos va a caer que se nos va a caer no te caigas tenías que haberlo inspeccionado antes oh my goodness pero que valiente que es la tía Hillary yo me parto con esta mujer lo ha conseguido ha subido a la primera ostras ostras que bueno oye deberías haber inspeccionado primero más que nada para conseguir aquí todas las cosas del evento así que vas a tener que bajar baja inspecciona y después sube vale escalar con precaución muy bien oye 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 cuidado chicos a ver que es lo que hacemos porque a mi me gusta mucho el Hillary lleva puesto un equipo de escalada esto ayudará a escalar muy bien eso es perfecto me encanta oye que se está haciendo de noche corre Hillary corre la madre que te trajo y ahora encima se cae número desconocido la mercancía está lista para su recogida no llegues tarde ostras contrabando contrabando momento quien eres has picado bueno esto de que has picado no sé si creérmelo hay aquí un lavabo dudo mucho que aquí haya un lavabo lo dudo mucho lo que sí que voy a hacer es plantar pues no sé la nevera por algún sitio que me deje mira por aquí y también mi tienda de campaña no sé debería de colocarla en algún sitio también vamos a ver ahora sí que tenemos un baño venga fertilizar madre mía es que de verdad eh birdies acordaros de poner un baño en medio de la montaña porque si no va a pasar lo mismo tenéis que hacerlo con las contraseñas como ya os he enseñado alguna vez a ver chicos vamos a comer algo ¿no? tomar una comida rápida unos cereales venga tenemos que poner fuerzas que se está haciendo de noche y tendremos que acampar de verdad pasar aquí la noche o algo porque y además como pongo aquí la tienda madre mía aquí tenemos un hueco sí 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 hemos tenido un huequito tenemos que hacer que un sim descanse una hora si no no vamos a cumplir el reto birdies venga ponte aquí a dormir corre 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 una horita una horita vamos o deberíamos de venir todos juntos aquí ir aquí en grupo eso sería muchísimo más fácil de conseguir chicos corred corred que tenemos que conseguir la visión vamos venid sus venid sus menos mal ahora sí ahora sí le hemos cumplido pero bueno antes de continuar nuestra aventura yo me voy a echar eh 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 cuidado chicos cuidado que no quiero ver aquí cosas raras no quiero verlas eh que si no se lo voy a contar a tu marido eh eso que lo tengas en cuenta chica no me ha gustado ni un pelo eh los voy a vigilar muy de cerca sobre todo en esta excursión porque es muy raro que su marido se haya ido la verdad eh sí vamos a la siguiente vamos a la siguiente oh my god que he perdido mi tienda de campaña chicos y estamos aquí nevando lo más grande con una gran tormenta y la cima no es que esté muy lejos la verdad ya estamos casi casi pero no se ve ni un pijo y ya lo dice claramente Hillary aquí hace mucho pero que mucho frío miradla como que mira hace muchísimo frío pero ellos están decididos llegar a la cima así que birdies espero que os haya gustado muchísimo este capítulo que lo hayáis disfrutado muchísimo en el siguiente llegaremos a la cima veremos que pasa con esta pareja porque me tiene bastante bastante ahí con la intriga que me están empezando a dar un poco de miedo porque Hillary ahora había empezado a encontrar un poco el amor pero no sé este Kiroshi que es lo que lo va a hacer la verdad así que birdies espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós chau